En este vídeo vamos a estudiar las preparaciones tópicas semisólidas bifásicas, es decir, las cremas. En este apartado, si nos fijamos en el esquema que vamos siguiendo a lo largo de todo el curso, vemos que debajo de los recipientes hidrófobos, bases de absorción y bases de emulsión, si añadimos una fase acuosa, daremos lugar a cremas o bien de tipo hidrófobo o bien de tipo hidrófilo. Vamos a comenzar a estudiar las emulsiones de tipo hidrófobo, es decir, las de tipo O-A, aquellas cuya fase externa es oleosa. Estas se obtienen añadiendo agua a una base de absorción. Para ello lo que solemos hacer es preparar dos fases separadas. Pesamos por un lado la fase acuosa y por otro lado la fase oleosa. Calentamos ambas fases a la misma temperatura, que suele ser la temperatura del excipiente que funda a una temperatura superior. Suele estar entre los 60 y los 70 grados Celsius normalmente. Una vez se funde la fase oleosa y se calienta la acuosa, sacaríamos del baño termostatado ambas fases y verteremos la fase acuosa sobre la oleosa. Este tipo de cremas se utilizan o bien para preparar cremas refrescantes, cold cream, o bien para incorporar un principio activo y se utilizarían directamente como vehículo de cualquier principio activo. Son bastante buenas para administrar medicamentos, ya que por su carácter oclusivo favorecen la penetración de los activos y también porque se mezclan muy bien con la grasa de la piel. Las emulsiones de fase externa acuosa, las emulsiones de tipo OA, también se preparan de la misma manera que las AO, pero sus características generales es que son más lavables, es decir, se pueden eliminar más fácilmente de la piel y de la ropa por adición de agua y además son menos oclusivas que las bases de absorción. Por tanto, el paciente va a preferir las características de estas fórmulas, puesto que no van a dejar residuo oleoso sobre la piel y van a dar la sensación de que se absorben muy rápidamente y muy fácilmente. Por tanto, son muy agradables. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de emulsión de tipo OA del formulario nacional. Es el preparado oficinal número 37, crema analgésica de salicilato de metilo, meltól y alcánfor. Salicilato de metilo, mentol racémico y alcánfor racémico son los principios activos y como excipientes tenemos etanol de 96% y la emulsión OA no iónica tipo 2. Esta emulsión OA no iónica está recogida también dentro del formulario nacional, pero no en el apartado de preparados oficinales o formulación magistral tipificada, sino en el apartado de excipientes. Es decir, si vamos a preparar esta crema analgésica, tenemos que ir a la parte de excipientes para saber qué otros excipientes, además de el etanol, necesitaremos para formar esta emulsión. En este caso la he puesto en la siguiente diapositiva. Como podemos observar, según el código de arriba, sería el excipiente número 11. Es la emulsión OA no iónica de tipo 2 que prepararemos en el laboratorio. Y tiene una fórmula patrón para 100 gramos, como se puede observar, que se separa en dos fases, la oleosa y la acuosa. La oleosa está compuesta por alcohol ceto osteorílico, que es un emulgente AO, y por parafina líquida, que hemos visto que es un excipiente graso de baja viscosidad. Y la fase acuosa está formada por polisorbato 80, que es un emulgente de tipo OA, por propilenglicol, que es el humectante o plastificante, y el agua conservante, que es el vehículo acuoso. Es muy importante, cada vez que utilicemos un vehículo acuoso en alta proporción, que éste esté conservado para proteger a la fórmula del acceso a microorganismos que la puedan contaminar. En el siguiente vídeo vamos a observar cómo se prepara una emulsión. Aquí tendríamos los excipientes y el material necesario. Seleccionamos los materiales que van a componer la fórmula y pesamos, por un lado, la fase acuosa, que está compuesta del propilenglicol, el Twin 20 y el agua propiamente dicha, y la fase oleosa. Ponemos ambas fases a calentar en el baño termostatado. Previamente lo hemos tenido que calentar a la temperatura de fusión del componente que más temperatura requiere para fundirse. Como podemos observar, la fusión tarda un tiempo y podemos favorecerla agitando con la varilla. Podemos observar el alcohol cetoestriarílico, que tiene esa forma de lentejita pequeña, y cómo se va fundiendo. Una vez esté fundida la fase oleosa, podemos sacar ambas fases del baño y vertemos siempre la fase acuosa sobre la oleosa. Esto permite evitar pérdidas, porque si solidifica la fase oleosa en el vaso, en el proceso de vertido, como la parte superior está fría, dejaría de fluir, pero el agua siempre fluye. La adición de agua debe ser lenta y siempre en constante agitación. Y la agitación no debe parar hasta que observemos que la fórmula empieza a espesar y empieza a adquirir temperatura ambiente. Como podemos observar en el vídeo, conforme se va enfriando la fórmula, va adquiriendo una consistencia semisólida. Y una vez esté fría, se deja reposar un poquito y ya la podríamos envasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!